Bienvenidos al módulo 3 En este módulo se considerarán una serie de normas lingüísticas y de técnicas útiles para una correcta expresión escrita en español En esta imagen vemos una de las tantas definiciones de norma lingüística que hemos seleccionado entre otras que aparecen en internet por ser sencilla y clara La norma es el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen uso Si no existiera ese conjunto de preferencias comunes y cada hablante emplease sistemáticamente opciones particulares la comunicación se haría difícil y en último extremo imposible La norma surge pues del uso comúnmente aceptado y se impone a él, no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística sino porque asegura la existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la lengua como instrumento de comunicación Hemos seleccionado normas relacionadas con la morfología que se refieren a las vacilaciones más frecuentes que se dan en el plano de la morfología nominal plurales, femeninos y formas derivadas y de la morfología verbal formas de la conjugación también las relacionadas con la sintaxis para aclarar dudas sobre construcción y régimen concordancia forma y uso de locuciones etc. En primer lugar vamos a revisar algunas reglas de concordancia del español para evitar errores comunes en la expresión escrita La concordancia es la relación de igualdad obligatoria entre las distintas clases de palabras en cuanto a sus accidentes gramaticales género, número y persona Veamos la normativa que se refiere a la concordancia entre el sustantivo como núcleo del sujeto y el verbo Consideremos en primer lugar las reglas generales El verbo concuerda con el sujeto en número y personas gramaticales Veamos el ejemplo Existe un caso especial dentro de esta regla general que se da cuando la presencia del pronombre C convierte la oración en una voz pasiva y se hace confusa la concordancia entre el sujeto y el verbo Veamos estos ejemplos En todos estos casos como el sujeto es pasivo casa, promotor y material no realizan la acción del verbo sino que la reciben es vendida, es buscado, es alquilado suele confundirse con un objeto directo A veces, al pasar al plural se comete el error de no respetar la concordancia Sin embargo, en muchos casos el pronombre C no indica una pasiva sino una oración impersonal sin sujeto En estas oraciones hay realmente un objeto directo y por lo tanto no existe concordancia En todas estas oraciones si las pasamos al plural el verbo no varía porque el que cambia su número es el objeto directo y no el sujeto ya que la oración es impersonal La pasiva con C se utiliza para referirse a cosas por ejemplo casas o personas indeterminadas secretarias en general mientras que la impersonal con C solo se utiliza para personas determinadas la secretaria bilingüe del embajador y nunca para cosas Es de hacer notar que más allá del significado estas oraciones pueden reconocerse fácilmente porque en el caso de las impersonales como se refieren a personas determinadas el objeto directo siempre debe estar encabezado por la preposición A mientras que en la pasiva con C por ser sujeto este nunca está encabezado por preposición Si el sujeto es compuesto aunque sus núcleos estén en singular el verbo concordará en plural soledad, melancolía y pobreza sustantivos de tercera persona singular concuerdan con contribuían verbo en tercera persona plural Cuando en el sujeto hay varias personas gramaticales se prefiere la primera a todas y en el español de España la segunda a la tercera Por ejemplo Marcela tercera persona singular vos segunda persona singular y yo primera persona singular concuerdan con comprendemos primera persona plural en el español de España Marcela tercera persona singular y tú segunda persona singular concuerdan con comprendéis segunda persona plural Realicemos esta actividad de las siguientes oraciones indique cuáles son correctas y cuáles no según las reglas generales de concordancia ministra d'amantim e quieras ng Esta es la respuesta. Solicito se agregue la documentación requerida, correcto, pasiva con C. La obra se divide en siete partes y un apéndice, correcto, pasiva con C, que consiste en las resoluciones por las cuales se recomiendan a los estados miembros la adhesión, incorrecto o impersonal, lo correcto sería recomienda. Es importante que se tenga en cuenta las pruebas presentadas, incorrecto, pasiva con C, lo correcto sería tengan. En materia de derecho a sucesorio también se protege los bienes del matrimonio, incorrecto, pasiva con C, lo correcto es protegen. De esto se derivaron las consecuencias que ahora se reclaman, correcto, pasiva con C. En el trabajo se enumeraron, correcto, pasiva con C, los argumentos que justifican la vinculación señalada en los que se analiza y se discute estos problemas, incorrecto, pasiva con C, discuten, sería lo correcto. En estos exámenes psicológicos se estudian a los alumnos, incorrecto, impersonal, lo correcto sería estudia. Esto sucede después de la etapa de seguimiento en la que se estudia la vinculación y la competencia, incorrecto, pasiva con C, con un sujeto compuesto, lo correcto hubiera sido estudian. Gracias.